Bienvenidos al vídeo de hoy que se viene con todo. Pero antes, si eres un amante de todo el salseo y chimecito en este mundillo del streamer, no te olvides de dejar tu poderoso like y suscríbete para más contenido así. Y es que Ibai fue criticado por la velada de Jordi Wilde y el día de hoy respondió a todos estos ataques. Ibai en el directo de hoy hablaría sobre la velada de Jordi Wilde. Yo creo que salió un gran evento, felicitar a Jordi Wilde que la verdad lo ha hecho muy bien y yo creo que está muy contento con el evento. Sí que es verdad que en el último combate, cuando vi a un chaval tendido en el suelo 10 minutos y al contrincante, que creo que se llamaba Aitor, rezar, pasé los peores 5 minutos del mes. La verdad. También estaba muy sorprendido porque recibió muchos ataques en donde estaban comparando su velada con la velada de Jordi Wilde, diciendo que la velada de Jordi Wilde fue mucho mejor porque no era comercial, había música de verdad y muchas otras cosas más. Ibai respondería a estos ataques diciendo lo siguiente. Allí, tranquilamente, disfrutando del evento y demás. Y claro, me encontré que empezaba a haber mucha comparativa con el tema de la velada. De hecho, creo que era trending topic, incluso yo, sin haber hecho nada. Habiendo participado en el evento y habiendo estado de público o incluso hablando con alguno de los participantes, la mierda que me cayó sin haber hecho nada. Me hizo un hilo un tío diciendo, Ibai, esto es música de verdad, esto es heavy metal, no la empiezas a tus eventos, la producción de tu evento es una p***, encima te quedas con la pasta, Jordi lo paga todo él. Tampoco entendí muy bien por qué hubo tanto, tanto, no sé, como tanto hate sin haberme pronunciado de nada. Pero bueno, entiendo, amigos, que es internet, que cada uno tiene su opinión. Es normal que un profesional de la MMA que lleva 10 años dedicándose a un deporte se pegue más fuerte que Spursito. O sea, esto, amigos, yo no puedo hacer este tipo de eventos. O sea, no es que no pueda hacer este tipo de eventos, es que no es el mismo evento, amigos. También dijo que no comparen su velada con la velada de Jordi Wall, que son dos cosas diferentes. Pero para mí sí que es cierto que son eventos completamente diferentes. Yo creo que no se puede comparar a youtubers peleando con gente profesional. O sea, evidentemente no va a haber el mismo nivel de agresividad simplemente por la disciplina. Uno es boxeo, amateur, el otro es MMA, dos contra uno. Es completamente diferente. Después, Ibai, hablando de la King League, también habló sobre su polémica con Ricardinho y explicaría todo lo que pasó. Contexto, Ricardinho es un futbolista, por si no lo sabías, y que iba a jugar en la King League. En el equipo de Ibai. Pero en un video dijo que Ibai le había fallado y por eso no pudo jugar en su equipo. Estuve a puntito, a puntito de jugar en porcinos. Pero a puntito, a puntito. Fue el equipo que más cerca estuve de jugar. Pero. Por Ibai, por Ibai, por Cinos de Ibai. Pero me han fallado. Ibai ante esto respondería lo siguiente. Hablé con él para jugar en la King League, hace un mes y medio. Le dije, Ricardinho, me encantaría contar contigo una jornada. La verdad, porque yo creo que puede ser espectacular. Hostia, sí, me encantaría, tal y cual. Vale, vamos a intentar hacerlo. Oye, Ibai, voy a estar disponible en febrero. Me decís que es mejor Falcao. Bueno, uno de los mejores de la historia, ¿vale? Ibai, voy a estar disponible en febrero. Puedo ir, si quieres, un día a Barcelona y jugar. Y digo, hostia, de puta madre. Digo, vente en febrero, porque además son fechas perfectas para jugar. Me habla Ricardinho. Habla, en este caso, con Marcos ya. Y le dice, oye, que al final no puedo ir en febrero. Que solamente puedo ir el 22 de... A partir del 22 de marzo. Y le digo, bueno, pues nada, Ricardinho. Obviamente, el 22 de marzo la King League se ha acabado. Solamente quedarían por jugarse las finales. Que no sé si voy a estar. Y obviamente, si llego a las finales, no voy a quitar a un jugador. Que en este caso es Hugo Fraile. Que ha estado toda la temporada con nosotros, ¿no? Entonces le dije, pues bueno. Oye, una pena. No pasa nada. Si solo puedes venir a partir del 22 de marzo. Es que la King League se ha acabado. Lo siento. Si puedes, en algún momento, venir en febrero. Avisa. Vale, vale, perfecto. Bueno, ayer sale en directo y dice que me tiene ganas. Que está enfadado. Que está decepcionado. Y, bueno, que va a fichar por otro equipo para ganarme. Le dije, hola, Ricardinho. Oye, no sé si lo has entendido mal. Pero la información que nosotros tenemos es que no podías venir a jugar a la King League en todo febrero. Tampoco en todo marzo. Entonces ya no hay ninguna jornada. Solo quedarían las finales. Que yo no sé ni siquiera si voy a estar clasificado. Y me responde. Emoji con el dedo ok. Y me pone. Entendido. Yo de verdad me estoy volviendo completamente esquizofrénico. De verdad. Funan a Roblaze por una razón muy ridícula. Pues resulta ser que en un directo Roblaze jugó a Making Memes. Un juego en donde te ponen plantillas y tú creas tus momazos. Y Roblaze fue funado por crear un par de memes sobre BG. Y sí, lo sé, parece absurdo. Pero sí lo funaron por esto. Bien, bien, bien. ¿Qué es que estás contando? El boludo de la Biblia en el meme. Sí, fíjate que me parece que estás mandando un mensaje a la... Ahí va. No, yo escribo esto y literalmente aparezco en Twitter en un hilo. Pero larguísimo. Pero la idea del juego es esa, me parece, chicos. ¿O no? Listo, listo. Ahí es listo. Cualquier cosa, si me llegan a cancelar por este meme, ya saben lo que dijo Goncho. Cualquier cosa, yo si no quiero quedar mal, no me río y le doy negativo. No se preocupen. Ah, se re desconocía, viste. Para zafar, boludo. Para zafar de la situación. No fue nada, boludo. No puedo, no puedo. A ver, dejadme pensar este. Este puede ser muy bueno. No puedo, no puedo. Este puede ser muy bueno. No, no, no. Eh... No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Y bueno, básicamente se fue como todo, mirá. Sabíamos que muchas de las cosas se iban a ir de tema una banda o se iba a usar el meme. Y lo que estaba pasando también es que yo, a pesar de que, claro, después de eso, automáticamente, pida las disculpas que pida por decir, che, este stream es una vez que lo hago cada 10 años, literalmente, porque en mi contenido nunca hago un tono de humor tan fuerte como este. Fue como una excepción a la regla en base a todo mi contenido, básicamente, y también, bueno, la llamada de Discord y el tono de la llamada ya de por sí incitó a que se dé esto. Y que fue por eso que después, a pesar de que lo aclaro, la gente, claro, ve ese clip, escucha eso y se queda con el clip. O sea, no se meta al directo y a lo mejor ve cómo reaccioné después yo de eso. Porque, claro, solamente ven el clip, ven el hi-hi-jaja, tuki-tuki y se piensan que vos estás atacando, insultando, burlándote y lo ven de esa manera, ¿entendés? Cuando simplemente te estás riendo de un meme que hiciste en el momento y que después te olvidaste que lo hiciste y está todo bien, ¿entendés? Y es como, es eso, un meme. Regresando al beef de ayer entre Juan Guernizo y Arigen Place contra el The Match, el día de hoy el The Match respondió a lo que dijo Arigen Place y dijo lo siguiente. Me están haciendo un favor por estar meneándose en TikTok, siéntate, cállate y agradece, esa fue. O sea, o sea, soy la medit... Me dijo, siéntate, cállate y disfruta. ¡Cállate y escucha! Boca dijo, gócenlo. Y vean a una muchacha guapa y que, ah, qué cariñosa, ah, qué tres dólares, no sé qué... Vato, literal, te están haciendo el favor mínimo de que las veas, porque en tu casa vas a tener una vieja así. Dios, a ver, a ver... Dios me libre de relacionarme efectivamente con una mujer que se concibe como objeto. No, y todos los vatos que escuchen lo que piensan de ellos, güey. Porque lo que les están diciendo a todos los... Pagan 3.99 por ese OnlyFans es, güey, te estoy haciendo el favor. Te estoy haciendo el favor porque en tu cara, vida, te va a alcanzar para una mujer como yo, entonces paga y disfruta. Deja tu like si eres team de match o comenta si eres team Juan Guarnizo, que gane el mejor. Bijin confirma su regreso y es que resulta ser que Bijin publicaría lo siguiente en su Discord. Hola amigos, la semana que viene vuelvo a los streams, perdona este periodo de la ausencia. Aparte, en editar desconectar también estoy aprovechando para cambiar el estilo del canal y retocando el setup. Nos vemos pronto. Y si, esto fue lo que dijo Bijin en su Discord, así que regresará muy pronto. Si llegaste al final del video, regálame tu pulgar arriba y suscríbete para estar enterado de todo el chimesito y salseo en tiempo récord. Nos vemos en el próximo video y comenta que opinas de todo esto que te estaré leyendo.